Para realizar un homenaje a Mariano Ferreira, tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Gracias, señor Presidente. El martes 20 de octubre se cumplieron 10 años del asesinato de Mariano Ferreira, un joven militante, 23 años, militante del Partido Obrero, que fue asesinado por una patota de la Unión Ferroviaria, que a su vez contó para poder llevar adelante esta acción criminal, con la complicidad de una cantea muy importante de estamentos del Estado. En ese ataque a esa movilización que acompañaba a los ferroviarios tercerizados que reclamaban por sus derechos laborales, también la patota hirió gravemente a Elsa Rodríguez y a otras compañeras y compañeros. Nosotros decimos que a 10 años de este crimen contra la clase obrera, la lucha obrera y socialista de Mariano está más presente que nunca. ¿Y por qué decimos esto? Miren, el día anterior a que se cumplieran 10 años de este asesinato, los tercerizados de los ferrocarriles Mitre, Roca y San Martín, se movilizaron reclamando el pase a planta, sus derechos laborales, y denunciando, entre otras cosas, que murieron 3 trabajadores por COVID por la falta de condiciones de seguridad. Ese mismo día antes, a los 10 años del asesinato de Mariano, en Campana, en la puerta de Siderca, los tercerizados de Lo Verás se movilizaban reclamando por sus derechos laborales. Quiere decir que han pasado 3 gobiernos, el segundo mandato de Cristina, el gobierno de Macri, y ahora el gobierno de los Fernández, y los problemas de la clase obrera siguen siendo los mismos. Vemos que siguen gobernando con la precarización laboral y la tercerización, porque es el mecanismo que les permite maximizar las ganancias a esa burguesía nacional que estos sucesivos gobiernos han apoyado y apoyan. Por eso también este Congreso Nacional tiene responsabilidades. Acá hemos presentado 3 veces los proyectos para el pase a planta permanente, para el reconocimiento del convenio de origen a los tercerizados, para el blanqueo de los trabajadores no registrados, y sistemáticamente han sido cajoneados. Porque estamos en un régimen político donde los sucesivos gobiernos han pactado con la burocracia sindical. Y por eso, lo que ha llevado y ha permitido las condenas a Pedraza, a los comisarios responsables de este asesinato, ha sido esa profunda movilización popular que vio en ese régimen de la UGOFE con las tercerizadas, de la cual, por ejemplo, Pedraza era uno de los dueños, un régimen de corrupción, pero a la vez de gobierno, que luego tuvo su manifestación con la masacre de Once y que luego de la masacre de Once recién algunos de estas empresas y concesionarios fueron desplazados. Pero yo quiero ser muy precisa con una cuestión. A los Pedraza los metió a la cárcel la movilización incansable de sus compañeros del Partido Obrero, pero de todas las fuerzas que acompañaron incansablemente el reclamo de justicia. sin embargo, se pretende a veces presentar que esa justicia se logró por la acción de algún funcionario o algún presidente. Yo quiero ser clara, aquí a Pedraza, tanto Cristina Fernández como Néstor Kirchner lo protegieron hasta el momento que esa movilización popular hizo insostenible seguirlos protegiendo. Cristina Fernández unos meses antes de que esta patota matara a Mariano había declarado que Pedraza era el ejemplo del sindicalismo que construye. Y por eso vemos que siguen asociados a toda esa burocracia sindical para seguir atacando los convenios colectivos de trabajo. No nos vamos a olvidar nunca del ex ministro de Trabajo Tomada diciéndole a Pedraza que todavía estaba a tiempo de concursos de capacitación ganarse la cabeza de los tercerizados. Esto ocurrió dos meses después del asesinato de Mariano con Pedraza todavía libre y al revés con la justicia y la policía y los ministros estuvimos persiguiendo a los compañeros de Mariano a los cuales tuvimos que sacar de la cárcel ese diciembre del 2010. Por eso quiero ser clara Pedraza no es la excepción Pedraza es la representación de esa burocracia sindical con la que gobiernan. La bala que mató Mariano partió del corazón de un régimen político económico y social que es un régimen de explotación que está en decadencia no sólo en Argentina sino en todo el mundo. Por eso la lucha de Mariano está presente en los tercerizados que siguen luchando, está presente en las familias de Guernica que pelean por tierra y vivienda. Diputada, si puede ir redondeando. Está presente en los jóvenes de las aplicaciones que luchan contra la precarización y que enfrentan las mismas patotas que los vienen a atacar. Por eso y con esto termino, también quiero cerrar diciendo que Elsa Rodríguez que esa tarde después de esa herida gravísima pensaba concurrir una movilización por el derecho al aborto legal seguro y gratuito que se había votado en el encuentro de mujeres de Paraná. Hoy sigue peleando y sigue siendo parte de esa orla verde que reclama aborto legal ya. Cierro diciendo Mariano Ferreira presente porque está presente en las rebeliones populares de Chile, de Bolivia, de Estados Unidos y en la rebelión de la juventud que va a acabar con este régimen de hambre, de miseria y de explotación. Muchas gracias. Gracias, diputada.